Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contra Cara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Quiero agradecer a todos los que nos siguen, nos acompañan, nos aportan, ¿no es cierto?, y difunden nuestra programación a través de todo este sistema en el cual estamos transmitiendo. Quiero agradecer a todos, por supuesto, la colaboración que tienen con TLB1 y el acompañamiento, porque en breve vamos a cumplir 10 años de existencia. Así que para mí es un gusto compartir con todos ustedes esta programación tan valiosa. Quiero comentarles que estamos transmitiendo esta programación también a través de nuestra página web, que es www.canaltlb1.com, y debajo de este programa todas las redes sociales en las cuales van a encontrar todas las emisiones que TLB1 lleva adelante, tanto en la grilla como fuera de la grilla. Como siempre hacemos, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos acompañe en este mundo tan adverso, tan complejo, pero que gracias a la gracia, ¿no es cierto?, de la divina providencia, la Virgen de Guadalupe, nos ampara para poder ver una luz al final del camino y encontrar, ¿no es cierto?, el bien, la verdad y la belleza que tanto pregonamos en este medio de comunicación. Programa de hoy, por supuesto, tenemos problemas de internet, razón por la cual esto, para no perder la oportunidad, estamos llevándolo en forma distinta, ¿eh?, desde mi domicilio. Así que, bueno, el programa de hoy lo vamos a tratar un poco a la historia, ¿no?, vamos a ir a una historia no tan reciente, pero casi reciente, ¿no? Es la vida, ¿no es cierto?, y la muerte, llamémoslo, del mayor guerrillero conocido en la historia mundial, que es en este caso Ernesto Che Guevara de la Serna, ¿no? Historia compleja, porque ha formado parte, puesto su juventud, era una vida de oligarca, sin duda, pero en su crecimiento formó parte de la revolución en la curva, llamémoslo, nacional, en un inicio, y que se va torciendo hacia la izquierda a medida que el tiempo pasa, ¿no es cierto?, amparado frente a la lucha contra el capitalismo, y todo lo que ha vivido Cuba, a pesar de sus gobiernos anteriores, combatistas, etcétera, etcétera. Después, esto lleva a su mundo de llevar la revolución permanente, como clama el marxismo, y empieza a incursionar en diferentes países. Termina, por supuesto, en Bolivia, y en Bolivia es el fin, llamémoslo, de su carrera de actividad guerrillera. Siguió un mito, por supuesto, pero vamos a tratar un poquito este tema, particularmente por la presentación de un libro muy importante, Testimonio y análisis de un protagonista, la guerrilla inmolada. ¿Eh? ¿Quién dirige este libro? Muy interesante. Es el general de división retirado Gary Prado Salmón. Gary Prado Salmón es egresado del Colegio Militar del Ejército, Coronel Gualberto Villarruel, en La Paz, en 1958, como subteniente de caballería, y su carrera militar la llevó desde funciones de instructor en los regimientos de Ingabi y Toledo a oficial de planta de la Escuela Militar de Sargentos del Colegio Militar. Cursó estudios en la Escuela de Aplicación de Armas, en la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de Brasil y la Escuela de Altos Estudios Nacionales, donde obtuvo su maestría en Desarrollo y Defensa. Comandó el regimiento-brigada Tarapacá y la octava dimisión del Ejército y fue jefe de la delegación de Bolivia ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Designado ministro de Planeamiento y Coordinación en el gobierno del general David Padilla, y es conocido como uno de los principales impulsadores del retorno de los militares a sus funciones constitucionales. Publicó los ensayos de Poder y Fuerzas Armadas en 1984, y así como en el 2011, Los Militares y la Revolución Nacional. Ambos de amplia difusión nacional, además de otras biografías. Fue promovida general de división en 1985 y la conclusión de su carrera militar incursionó en la política nacional como militante del movimiento de izquierda revolucionaria. El ejército, perdón, ejerció las funciones de concejal municipal, consejero departamental, asesor presidencial, y en el campo diplomático se desempeñó como embajador de Bolivia ante el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte y ante los Estados Unidos Mexicanos. Escribió este libro, La guerrilla inmolada, donde cuenta minuciosamente el análisis de los antecedentes en el plano internacional y nacional, y todos estos preparativos de la instalación que se llevó a cabo de este foco guerrillero. Para mí es un gusto no indagar más en este tema, porque es tan importante todo lo que ha publicado en este libro. Es un gusto compartir el programa con el general de división Gary Prado Salmón. General, muchísimas gracias por compartir este programa con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Manuel. Juan Manuel, es un placer volver a conversar y estoy a sus órdenes para que toquemos este tema que sigue siendo todavía un tema de análisis y de discusión en América Latina. Quiero agradecer, general, la intervención de Juan Rodríguez Rodríguez, que es dirigente de la Falange, socialista boliviana, profesor de Historia y Filosofía y analista internacional, residente de Cochabamba y que está visitando aquí en Santa Cruz al general para que se haga posible este encuentro. General, interesantísimo el libro, sin duda, interesantísima la historia y me gustaría que me contara un poquito, en rasgos generales, si están, la importancia, ¿no?, de su formación militar o profesional, especialmente en su carrera, cómo influyó y cómo era el contexto también político-histórico en el cual usted veía Bolivia en esa época. Gracias. Efectivamente, me tocó ingresar a mí al Colegio Militar el año 1954 cuando el Colegio Militar había sido clausurado como consecuencia de la Revolución del 52 y bajo el manto revolucionario de la Revolución Nacional del MNR que tenía sus raíces en la logia militar RADEPA donde los presidentes Bush y Villaruel son los precursores de la Revolución Nacional. Entonces, se reabre el Colegio Militar y ahí ingresamos yo, ingresé a mis 15 años y a mis 20 años me gradué de subteniente. He tenido una carrera muy linda en el Ejército Nacional, una carrera que me ha permitido ver, participar, actuar en una serie de acontecimientos que son fundamentales para la vida boliviana en lo que podríamos llamar la segunda mitad del siglo XX y algo en la primera década del siglo XXI. Entonces, esa experiencia está acumulada, he tratado de volcarla en diferentes obras y siento que es hasta una obligación hacer conocer muchos detalles de estos acontecimientos históricos en los cuales me ha tocado vivir, participar o actuar para que quede en la memoria colectiva algo de las muchas cosas que se han hecho. Bolivia ha sufrido una verdadera transformación a partir del año 52. De manera que desde esa etapa, desde ese punto focal, hay que partir para conocer y recordar la historia de Bolivia. Tenemos que pensar que estamos en plena Guerra Fría, llamémoslo, ¿no es cierto? Y este, digamos, supuesto enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ¿en qué contexto ponía Bolivia como para que se diera un movimiento guerrillero o hubiera una vuelca, llamémoslo, un torcerse hacia lo que pretendía, ¿no es cierto? Pero en ese momento, las guerrillas mereciste en aquella época. Hay algunos hechos fundamentales que hay que tomarlos en cuenta en el panorama internacional. Como usted señala, la Guerra Fría instalada después de la Segunda Guerra Mundial teníamos un mundo bipolar, Estados Unidos, Europa Occidental, sus aliados y la Unión Soviética y todos sus aliados. Ambos con su aparato militar, la OTAN y el Pacto de Varsovia. En América se firma un tratado interamericano de asistencia de cíproca, el TIAR. Y ese tratado era para proteger el continente de cualquier incursión de las fuerzas del lado comunista. Yo he sido presidente, jefe de la delegación de Bolivia en la Junta Interamericana de Defensa, mi último cargo militar. Y ahí entonces lo que se tenía era toda una serie de planificación para operar conjuntamente en caso de alguna agresión de alguno de los países o de la Unión Soviética sobre el continente. Era un documento de defensa del continente. Que se rompe esto cuando aparece la Revolución Cubana. Porque Cuba, después de un principio nacionalista, como usted ha señalado, empieza a derivar hacia la otra línea y se declaran comunistas, marxistas, leninistas, etc. Y eso significa apartarlos del sistema interamericano. Entonces, eso da pie a que la Revolución Cubana, que cayó con mucha simpatía en América Latina, debo decirle, yo me estaba graduando de subteniente cuando José Castro entraba a La Habana. Y era una fiesta realmente porque decíamos, Cuba ha recuperado su dignidad, ha recuperado su propia personalidad. Ya no es una tierra de casinos y de buachis y de festejos, sino es una tierra que busca su propia identidad. Muy bien. Entonces, ya la derivación más allá, entonces, también empieza a preocupar porque junto con esa derivación empiezan a aparecer fuerzas guerrilleras en distintos países del continente, Venezuela, Colombia, un intento en Panamá, otro intento en Perú, otro intento en la Argentina. Durante toda esa primera parte de la década de los 60, aparecen así grupos guerrilleros tratando de reeditar la gesta cubana. Ahí le voy a hacer un pequeño corte. Por favor. Pombo, que fue uno de los sobrevivientes de la guerrilla del Che, que escribe después, cuando ya volvió a Cuba, y dice, estábamos equivocados porque una cosa es estar en una isla angosta donde no puede pasar de un lado al otro de la isla en pocas horas. En cambio, en la inmensidad de América del Sur estábamos perdidos. Un grupo guerrillero perdido en esa enormidad de territorio era imposible hacer cualquier cosa. Bueno, entonces, pero eso lleva a que Estados Unidos empiece a apretar un poco y a considerar necesaria la presencia militar más fuerte de los propios países, en sus propios países, para garantizar que no haya más Cubas en el continente. Ese es el contexto en el cual aparece este movimiento guerrillero en Bolivia. Pero que tiene un antecedente que es importante remarcarlo. Ya para entonces, para el año 65, 66, a comienzos del 66, la presencia de Ernesto Guevara en Cuba se había vuelto muy incómoda. A raíz de la crisis de los misiles del 62 y acontecimientos posteriores, Cuba había tenido que aceptar, aunque de mala gana, aceptar la coexistencia pacífica a la que habían acordado Estados Unidos y la Unión Soviética. Y entonces ya los movimientos guerrilleros tenían que ser un poco olvidados. Pero Guevara insistía en seguir haciendo movimientos guerrilleros, seguía combatiendo, era fanático de ir a combatir en cualquier lugar. Su presencia en los altos niveles, ministro de Economía, en fin, de la administración cubana, causaba resentimiento. Además, por su forma de ser, prepotente, un poco abusivo. Entonces, todo eso hacía que ya los cubanos empezaron a ponerle freno. Y sus viajes a ver a Gaddafi, a Mao, etc., se salían del marco de la coexistencia pacífica. Entonces, resolvieron que la mejor forma era apartarlo. Y lo mandaron al África. Que vaya entonces a ser guerrilla en el África, en la República Democrática del Congo, ex Congo belga, donde había fracciones enfrentadas ahí, siguen hasta hoy. Llevan 50 años de lucha ahí, sin encontrar solución. Pero ahí fue. Y le hago otro paréntesis. Cuando le pregunté, yo le dije, bueno, ¿y cómo le fue en el África? No, no, es decir, porque usted escribió, le digo ahí, la historia de un fracaso. Efectivamente, fue un fracaso. Porque esos están todavía colgados de los árboles. O sea, ese era el concepto que él tenía de los combatientes congoleses. Entonces, muestra un aire siempre de prepotencia, de sentirse... Bueno, salió del Congo a la mala porque no había posibilidades. Pero ahí se produce un hecho antes de su partida del África, de su salida del Congo. Fidel lee en un acto público de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, de los acontecimientos masivos que solían hacer en La Habana, lee la carta de despedida que le había dejado Ernesto Guevara, donde le decía, me voy a otras tierras, renuncio a mi ciudadanía cubana, mi grado de comandante. Bueno, toda una carta donde otros pueblos llaman por mí, en fin, se va. Y Fidel se le hace pública esa carta, la lee esa carta en esa región, en esa reunión multitudinaria, para decir, bueno, esto ya no tiene nada que ver con nosotros. Y le cierra las puertas de regreso a Cuba. Hay un episodio ahí, que lo comenta, el guerrillero que estuvo con él todo este tiempo, el último, ahorita se me fue el nombre, no sé, Eusebio, es Benigno. Benigno, que era un muchacho que comenzó con él en la guerrilla y lo acompañó en todas sus aventuras. Benigno, estaba con él cuando escucharon en la radio la lectura de la carta. Dice que pateó la radio, pateó todo lo que encontró, es un ataque de furia que le vino. Dice, miren, me han traicionado, esta es la prueba de lo que es el culto a la personalidad. Pero sintió que realmente lo habían traicionado. Se va a Zimbabue, a la embajada, a Tanzania, a la embajada de Tanzania, está encerrado allá, no se podía comunicar con Fidel. Luego va a Praga, igual a la embajada allá, hasta que por fin, ya cansado seguramente, Castro, gracias de todo esto, ordena y autoriza que retorne, pero clandestinamente a Cuba. Y su retorno a Cuba es clandestino, lo llevan a una quinta, lejos de la ciudad principal. Y allá va Fidel, hablan con él, y por último deciden entonces embarcarlo hacia Sudamérica. Dice, bueno, ¿dónde quieres ir? Primero él pensaba ir al Perú. Le dijeron que había muchos infiltrados, mucha infiltración de los mecanismos de seguridad en el Perú. Y entonces, en Bolivia es más fácil. Bueno, entonces a Bolivia. Lo despachan a Bolivia, con 18 cubanos como apoyo, varios de ellos que habían estado con él en el África, lo despachan a Bolivia y, paradójicamente o curiosamente, digamos, el enlace que estaba en La Paz, esperando para, lo recibe y lo despacha a Niancahuazú, en un jeep lo mandan, en fin, el enlace que debía quedarse en La Paz para mantener la comunicación con la Habana y todo eso, se va, desaparece, y cortan toda comunicación con la guerrilla en Bolivia. Quedan sin contacto con Cuba. A partir de ese momento. Ese corte, perdón, ese corte lo hace quién? ¿Lo promueve algún sector, la embajada o el Partido Comunista? Es decir, la orden para que retorne Ariel, que era el nombre del código cubano que estaba allá, viene de Cuba. ¿Va? Que se habían firmado, que no es que su pasaporte se vencía, bueno, da una serie de pretextos, pero la verdad es que los recogen y no mandan a nadie que los reemplace y queda totalmente rota la conexión con la Habana. Ese es el primer cuadro que hay que tener de la llegada de este grupo de cubanos con algunos bolivianos. Había cuatro bolivianos que eran estudiantes, que habían ido a Cuba para la universidad, que ya vienen como guerrilleros incorporados a este grupo. Y otros que se incorporan ya, estaban esperando ya un grupo para incorporarse a la guerrilla en La Paz. Ese es el panorama internacional en el cual surge la guerrilla. Pero hay que también pensar en el panorama nacional. En Bolivia había existido en 1964, dentro de esa cadena que se produce en América del Sur, en América Latina en general, de los gobiernos militares para frenar la expansión del castismo. En noviembre del 64 hubo un gobierno militar en Bolivia del general Barrientos. Fue sustituido, redució al general Barrientos para habilitarse como candidato para hacer un retorno a la democracia. Se quedó el general Obando y ahí entonces vuelve Barrientos ya elegido como presidente constitucional. Vuelve a hacerse cargo del país y ese es el gobierno que tiene que enfrentar este grupo guerrillero. Un gobierno que tenía algunas características. Primero, la inmensa popularidad del presidente Barrientos, sobre todo en el sector campesino. Un dirigente, hablaba quechua, maraguara, cualquier cosa. Era un hombre que vivía con la gente del campo. Adoración le tenían los campesinos más general Barrientos. Tenía un fuerte respaldo militar. Había partidos políticos que lo estaban apoyando. Así que ahí era un gobierno constitucional, el Congreso funcionaba. Había un par de diputados del Partido Comunista en el Congreso. Todo funcionaba normalmente en el país dentro de un gobierno constitucional. y aparece este poco guerrillero de pronto ahí queriendo cambiar las cosas. Y ahí otro paréntesis, si le parece. En el libro de Guevara de la guerra de guerrillas dice allá donde se hace, donde existe un gobierno que tenga por lo menos la apariencia democrática, que haya llegado por medio de elecciones fraudulentas o no, pero que mantenga el sistema más o menos democrático es imposible hacer la revolución. ¿Y qué hacía en Bolivia entonces? Tenía un gobierno constitucional, todas las condiciones, lo contrario de lo que pregonaba. Lo que se suponía que tenía que ser. Claro. Entonces, en ese contexto es que hay que tomar el inicio de las operaciones de la guerrilla en Bolivia. Comienza con una sorpresa para el ejército. Comienza con una sorpresa para el ejército porque una patrulla militar enviada para verificar algunos movimientos sospechosos de gente que habían informado a las autoridades militares campesinas, habían dado la información de que había unos tipos medio raros ahí, barbudos, con armas, en fin, los vieron en el Río Grande, en Tatarenda. Entonces, mandó el ejército una patrulla y esa patrulla es emboscada y tiene siete muertos, un oficial, siete soldados, seis soldados. Y entonces, comienza a decir, ¿qué es esto? No se sabía que eran castristas, no se sabía que estaba Che Guevara, nada, era una cosa totalmente sorpresiva. Frente a un aparato militar en el sudeste de Bolivia, muy debilitado, que no tenía buen armamento. Seguíamos con los fusiles de la guerra del Chaco, allá el fusil Mauser era nuestra arma de soldado. En poca instrucción militar, era la instrucción militar rutinaria, digamos así, de los seis meses que se hacía instrucción militar para cumplir con los requisitos, y los otros seis meses se dedicaban a lo que se llamaba trabajos territoriales, apoyo a las comunidades, construir escuelas, para abrir caminos, en fin, o sea, no eran tropas que estén preparadas para combatir. Entonces, en marzo y en abril se producen dos emboscadas que son muy dañinas para el ejército y que le provocan una reacción. Bueno, ¿qué es esta? Aquí no están jugando. Esto es en serio. Y ahí es que empiezan a tomarse algunas previsiones que harán posible hacer frente a esta amenaza a la seguridad nacional. No sé si hasta aquí quiere hacer alguna pregunta. No, no, no. Por supuesto que el contexto lo da y la situación. Usted aclaró muy bien porque en algunos momentos uno decía, bueno, la guerrilla no estaba preparada, pero también de repente veíamos también una descoordinación por parte del ejército también en actuar y ahí usted está aclarando muy bien que, bueno, las fuerzas armadas o por lo menos no las fuerzas, pero algunos sectores no estaban tan preparados para un evento digamos de esta naturaleza digamos tanto en armamento como en instrucción. Exactamente. Es un buen punto para aclarar, ¿no? Porque a veces uno ve esta descoordinación inclusive y esto era mucho más notoria en los diferentes grados. Los oficiales jóvenes yo era había ascendido a capitán unos meses antes éramos las primeras promociones salidas del colegio militar o Alberto Villaruel. Las promociones anteriores no entendían el tema de la guerrilla, de la guerra irregular, etcétera, para ellos de la guerra convencional. Las operaciones convencionales no se pueden hacer contra fuerzas guerrillas. Nosotros habíamos ido ya desde mi promoción habíamos ido a Panamá de un hecho curso de guerra de guerrillas, de un hecho curso de operaciones en la selva, o sea que estábamos más preparados, pero chocábamos con la resistencia de nuestros mandos que nos decían no, 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 aquí hay que ser a ver la línea de partida y no sé qué cosas que en la guerra irregular no funciona. Teníamos también esa descoordinación y por otra parte la falta de armamento y medios adecuados. Bolivia había firmado el año 1958 en la presidencia del doctor Hernán un grado de uniformidad a las tropas de los distintos países porque había calibres diferentes, tácticas diferentes, claro que los chilenos así, que los argentinos, que los brasileños, entonces se trataba de hacer más o menos una simbiosis de todas estas cosas para que tengamos un poco de doctrina común y de procedimientos militares comunes y los medios materiales. Entonces en Bolivia estábamos recibiendo cada año material para un batallón, material que significaba armamento, munición, vehículos, medios de comunicación, etcétera, para equipar un batallón, 651. Ya estábamos, se había hecho ya cinco batallones, pero todos estaban en la parte occidental del país, estaba uno en La Paz, otro en Cochabamba, otro en Potosí, otro en las minas, en fin, no era parte de, en el oriente no había nada, todavía no había llegado la ayuda militar al oriente. Entonces, tropas mal preparadas, muy escasas además y eso entonces hace que tenga que enviarse tropas del interior a reforzar a estas unidades que estaban en el Chaco. en la zona del Yancabasú. Por un lado, por otro lado, una medida muy importante que adopta el mando militar en ese momento, a raíz de las dos primeras emboscadas, es aislar el área de operaciones, marcar un área de operaciones y aislarla. Era relativamente fácil porque había pocos caminos, pocas vías de comunicación en esa área. Entonces, se hace un área pero que que tenía 40.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Suiza más o menos, para tener una idea, pero era apenas el 4% del territorio nacional boliviano, pero era un área. Entonces, se marca esa área y se establecen puntos de control alrededor del área para evitar o que salgan del área o que ingresen al área voluntarios, algunos fanáticos que pueda haber, lo que sea, sin todavía determinar si eran o no verdaderamente castristas o si eran los, o si eran simplemente movimientos locales. Si estaba Che Guevara o no estaba Che Guevara, eso no se sabía hasta el mes de mayo, fines de mayo, cuando un personajillo que apareció allá, don Regis de Bray, un francés, resulta que estaba ahí en el campamento, estaba en la guerrilla, se había ido a incorporar a la guerrilla, el combatiente, pero como dice el Chen en su diario, el francés con mucha vehemencia insiste en que va a ser más útil afuera que aquí, así que hay que ver la forma de sacarlo. Entonces, hacen una operación para sacar a Debrey y a Bustos, que era un militante, un dirigente argentino de las fuerzas de los guerrilleros argentinos, para sacarlos a los dos para que se liberen de que no estén ya en la fuerza guerrillera. Pero claro, la sale tan mal la cosa que ahí comienza del guerrilleros de escalador en el área de rica. La guerrilla estaba organizada en tres elementos, la vanguardia, el centro y la retaguardia, de acuerdo a las órdenes que estableció Che Guevara. Entonces, la vanguardia y el centro salen de su campamento base para aproximar a Debrey y Bustos hacia una población desde la cual puedan irse. Y queda solamente la retaguardia en el campamento. Aquí se producen dos hechos interesantes, o tres, digamos. El primero, llegan a las cercanías de Muyupampa, una población pequeña en el departamento de Chukisaca. Y ahí en las proximidades me dicen, bueno, de aquí vayanse, está el pueblito, vayan y búsquense la vida. Pero claro, que aparezca un francés y un argentino paseando por Muyupampa cuando estaba todo alborotado, había tropas, había policía, toda la zona estaba en emergencia. En cinco minutos estaban presos. Los llevan a Camerig, donde era el comando de la cuarta división, y allá Debrey es el que certifica que el Che Guevara estaba armando nuestra vivienda. Porque su pretexto era que él era periodista y que le iba a hacer una entrevista. Y ha hecho la entrevista, sí, aquí tengo mis apuntes para la entrevista. Muy bien. Pero eso el gobierno de Bolivia lo guarda en reserva para que no se despierte la expectativa que el Che está en Bolivia. No, no sabemos, no sabemos, no sabemos, no hay pruebas. Pero ya estábamos internamente y así tenía la evidencia. Segundo elemento, cuando empiezan a regresar a su campamento, el día anterior el ejército había capturado a dos desertores, dos muchachos que los habían llevado con unos ofrecimientos medio raros y que, bueno, no cumplieron, así que fueron a Camerig y los agarraron tratando de vender una carabina y entonces los toman presos, los hacen declarar y ellos dicen dónde está el campamento y le guían a las tropas al campamento. Entonces, cuando llegaban las tropas al campamento, el grupo de Joaquín, la retaguardia, se sale del campamento y se mete al monte para no ser capturado. Y el Che llega de vuelta y se encuentra con su campamento capturado y no sabe dónde está Joaquín y nunca más se encontrarán. No habían marcado un punto de encuentro. Oiga, pero es una cosa fundamental que a una patrulla de tres soldados se le dice si nos dispersamos nos vamos a encontrar en tal lugar o si usted va con su amigo a la bombonera a un partido y oye, si la gente nos separa nos juntamos en el café de la esquina y la guerrilla se queda sin campamento y dividida en dos grupos que nunca más se encontrarán. Y de ahí es un proceso de desgaste que las tropas van dándoles. Mientras tanto, el otro, el tercer elemento que la decisión del mando fue preparar un batallón especializado en la guerra de la guerrilla. Y para eso se pidió a Estados Unidos que nos mande un equipo de instructores de especialistas de tropas especiales de las propinas verdes. Llega un mayor tres capitanes y diez sargentes. Muy bien. A mí, como capitán, me destinan a esa unidad. El regimiento manchego como comandante de la compañía B. Entonces, comenzamos un periodo de entrenamiento intensivo para estar en condiciones de operar. Terminamos nuestro entrenamiento a fines de agosto, entramos en operaciones los primeros días de septiembre y hasta el ocho de octubre acabamos con el problema. O sea, la presencia de un batallón preparado para eso acabó con una guerrilla que venía ya debilitada, dividida, el grupo de Joaquín ya había sido emboscado en agosto y entonces solo quedaba este grupo del Che que estaba en las últimas. Entonces, ahí acaba la aventura esta. Increíble. General, ¿qué concepto tenía la guerrilla como para decir vamos a operar en Bolivia? Generalmente utilizaban lugares donde había un cierto sector reaccionario, ¿no? Dimo Che Guevara planteaba que en África no le fue bien porque todavía seguían colgados los árboles. ¿Qué contexto, digamos, económico justificaba? Primero, en relación a eso de los árboles, en su diario también dice los indios aquí son como conejitos. ¿No? Ese es una expresión respectiva, peyorativa, ¿no? Bueno, entonces, ¿pero cuál era cuál era el plan? Nos habíamos olvidado de la visión estratégica de esta guerrilla supuestamente. El plan decía tomar un país, capturar un país, o sea, en este caso, capturar Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Donde tenía un ejército débil, un poco equipado, donde había una situación, según ellos, política de un gobierno militar, que no era tal, era un gobierno constitucional y que había fuerzas como los mineros y otros que estaban dispuestos a apoyar. Esas eran las razones para elegir Bolivia. Poca población, un territorio inmenso, un millón de kilómetros cuadrados y en esa época con alrededor de seis o siete millones de habitantes. Amplias áreas deshabitadas, etc. Y ahí entonces, ¿cuál era la? Establecer en Bolivia un centro internacional de entrenamiento para guerrilleros. Convertir a Bolivia en toda una base guerrillera, controlando el gobierno, convertirlo en una base donde se puedan venir de todas partes para que luego marchen hacia sus países para crear dos, cinco o diez vietnams en América del Sur de manera de forzar la intervención militar de los Estados Unidos. Ese era el concepto estratégico que escrito lo tenían ahí. Pero un concepto estratégico que desconoce el tamaño de donde estaban, donde estaba el campamento, la distancia a la frontera con la Argentina era de 300 kilómetros de selva. Paraguay 270 kilómetros al Brasil 800 kilómetros y siempre son perdidos en el medio del monte en una zona inhóspita además porque no era una selva de aquellas en las que uno puede comer algunas cosas, pescar, no había ni agua en toda esa región. Si usted ahí está en el diario en el disco que viene, tiene el diario del Che en el libro va a ver usted como la mayor parte del día es preocupante de qué van a comer y que no hay agua y que... Sí, incursionaban y no era a ver negocios y comprar alimentos, comprar ropa, comprar zapatos. La cosa más... Claro, una cosa. Bueno, entonces solo recibían comunicación por una radiocita comercial de esas de una Phillips era, era capital de cinco bandas así. Le dirían mensajes de Radio Havana pero de una sola vida en el código, ¿no? Mensajes de Radio Havana que le mentían, ¿no? Porque estamos alistando 50 combatientes y el Chen subía, le decía ya están viniendo 50, nunca aparecieron los 50, ¿no? Entonces era distractivo nomás todo aquello. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño corte, porque requiere también vivir de algo acá con nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos a seguir, quiero que me siga relatando y particularmente su rol ahí, ¿no? Ya. ¿Cómo fue su...? Yo creo que esa parte la vamos a desarrollar ahora, ¿no? De la captura, la muerte, todo eso. Brillante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, seguimos con el general Gary Prado Salmón que nos está contando un poquito de su libro, ¿no es cierto? La guerrilla inmolada, ¿no es cierto? Testimonio, análisis y un protagonista. Vale la pena. Enseguida volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bausa 2372 casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 1161704538 Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días en cada programa en cada reportaje en cada esclarecimiento descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. Tele B1 Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas La historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la Humanidad disponible en Argentina en Editorial Cruz y Fierro El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz La Segunda Guerra Mundial